Somos los creadores del primer teléfono celular para que compartieras lo que te gusta. Y ahora somos los primeros en recordarte que es momento de conectar con lo que realmente importa. Vivimos entre pantallas táctiles que nos hacen perder el tacto con el mundo. Colocamos nuestros corazones en modo selfie y hay momentos en los que parece que nos duele más que se rompa un teléfono que una relación. Tus experiencias no caben en una pantalla y tu belleza es más una actitud que un filtro. Hoy queremos decirle al mundo que encontrar el balance es compartir en la vida real tanto como lo hacemos en Internet. Porque aunque tu smartphone es una herramienta increíble, la conexión más importante es con lo que más disfrutas de la vida.